Nos encontramos ya en lo que es el sector, la provincia de Guayaquil, donde hemos llegado y podemos observar que ya se están reaperturando todos los negocios en su totalidad. Es todo lo distinto de lo que habíamos visto hasta ahora en la mañana en Manbí y en el Azuay. También en el sector de El Guabo, que estaban cerrados y también había una lluvia muy fuerte en Guayaquil. Vamos a escuchar a uno de los dueños, administradores de un restaurante que logramos conversar con él y ya está, ha reanudado sus labores. Escuchemos. Ya, bueno, evidentemente todavía no hay una condición de normalidad en la ciudad. Todavía sigue la calle vacía, sigue bastante el negocio sin poder aperturar. Más sin embargo, nosotros tomamos hoy la decisión de empezar a abrir, a ver con qué normalidad fluían las cosas. Y bueno, esperando que los funcionarios de seguridad sigan haciendo su trabajo, los planes de seguridad funcionen. De manera que los comercios, los restaurantes, bueno, todo lo que tienen que ver relacionado con la economía pueda volver a avanzar de nuevo. Evidentemente, nadie debería estar por encima del Estado. Siempre, a pesar de cualquier postura política, estamos a favor de la normalidad, de la seguridad, de bienestar, de todo. Y reivindicación. Tomado es a la gente tratar de, bueno, en la medida de lo posible, de retomar a la normalidad, de volver a los restaurantes, a los negocios, a los comercios. Todos necesitamos de todo y es un llamado para que en la medida de lo posible siga saliendo. La mayoría de negocios, tanto de ropa, juguerías, comida, el transporte público aquí ya está prácticamente en la normalidad. Y lo que sí hemos podido rescatar de la población, que aquí sí han hablado, sí hablan, sí conversan, algunos sí quieren que los graben. Y han manifestado que el presidente, Daniel Novoa, debe poner mano dura. Hay una frase que tiene, los derechos humanos deben de ser para los humanos derechos. Porque los delincuentes no respetan los derechos humanos, asesinan, matan. Entonces, también muchos han manifestado que ellos deben de ser los delincuentes eliminados. Y lo que le piden al presidente del Ecuador es que ponga mano dura definitivamente para acabar contra la delincuencia. No sé si tengo alguna pregunta en estudios, Karina. No, muy bien. Entonces, tú me estás diciendo que se está restableciendo la tensión en los negocios. ¿No sientes un estado de tensión o poco a poco ves que la gente tiene que trabajar, la gente tiene que comer, la gente tiene que continuar? Y eso es lo que tú estás viendo en este momento. Sí, Karina. Efectivamente, el temor está. El temor está en la población. Por eso es que le han llamado al presidente, llaman a las autoridades. Nosotros en estos momentos hemos llegado hasta la gobernación de Guayaquil. Los efectivos policiales que estaban acá nos permitieron ingresar, pero lamentablemente el gobernador estaba saliendo inmediatamente a recorrer uno de los asentamientos humanos afectados por la lluvia que se ha dado anoche y no nos pudo adentrar que queríamos conversar con él a ver cuál es la posición que tienen respecto a lo que es este tema. Y el temor existe. El temor existe en la población, pero como bien lo ha señalado, tienen que comer, tienen que trabajar. Eso es lo que nos viene, pues, a que ya se estén restableciendo. Contarte algo de lo que ha pasado, por ejemplo, la versión que tienen en Machala. En Machala hay dos grupos definidos que tienen controlado Machala. Es los choneros y los lobos. Son los dos únicos que nadie más entra ahí y que también la población de Machala solicita que inmediatamente las autoridades ecuatorianas deben poner mano dura y acabar con estas organizaciones criminales. ¿Hay algún tipo de rendimiento de cuenta de parte del gobierno cada, no sé, doce horas, ocho horas para saber cuántos secuestrados hay hasta este momento, cuántos delincuentes o terroristas muertos hay hasta este momento? Sabíamos que habían cinco, ¿no?, el día de ayer. Pero hoy día, cuando se sabe que hay más secuestrados, hay operaciones en marcha, hay más muertes. Bueno, se ha mencionado el Jaime Vela, que es el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha manifestado que son cinco los terroristas muertos, 329 han sido capturados, 28 recapturados y han recuperado 195 vehículos. En este tema también hay una posición de la población. Ayer la percibíamos anoche y hoy en la mañana que conversábamos con gente de Naranjal, nos decían, pues, son cifras muy pocas, son muy pocas, porque aquí son más de 25 mil delincuentes organizados en diferentes bandas y entonces para 329 no han capturado a nadie. Aquí se tiene que, en realidad, poner mano dura y capturar a todos los delincuentes. Por otro lado, han manifestado, pues, que 60 armas, 62 armas de fuego, 62 armas de fuego que son las que han recuperado las autoridades de la Policía Ecuatoriana son muy pocas, Karina. Y para que nos hagamos una idea del territorio, ¿cómo está dividido? Es decir, si es que tú me dices cómo se divide Lima, ¿no? Yo te diría, acá hay asentamientos humanos, hay algunos cerros que son muy peligrosos, hay zonas en estado de emergencia que donde se han colocado en la parte norte de Lima, se han colocado las bandas organizadas del tren de Aragua. ¿Cómo nos dirías, nos dibujarías Guayaquil para, más o menos, saber cómo se reparte en el territorio, no? En Guayaquil están las parroquias, que son los distritos, ¿no? Como decirle, ya un distrito, acá es una parroquia, y están también las ciudadelas, ¿no? Que son las que están en las zonas, lo que es allá en Perú, asentamientos humanos, están las ciudadelas, esas son las más golpeadas. Y luego vienen las fincas, que son las parcelas, las áreas de cultivo, donde también tienen casas, están los campesinos, ahí los agricultores. Así es la forma como se divide Guayaquil. Pero también están el tema de las empresas, ¿no? Empresas que se dedican a... Por ejemplo, hay una empresa muy grande, Santa Elena, que es la empresa que se dedica a vender casas prefabricadas. ¿Cómo es esto? Ellos agarran, por ejemplo, fabrican las casas de material de la región, como le llamábamos en el Perú, de caña, de Guayaquil, maderas. Y ellos, usted llega con su documentación, tiene su terreno, ellos van y le instalan, le dejan parando estas casas que ya las tienen prefabricadas. Estas empresas hay varias que están en las parroquias o en lo que es los sectores estos de las ciudadelas, ¿no? Donde ellos laboran, Karina. ¡Gracias! ¡Gracias!